Buenos días a todos, soy Daniel Chacón y os voy a explicar el programa DRIVER MAGICIENT. Bueno, ¿qué es? Es un programa que nos permite actualizar, hacer una copia de seguridad y restaurar y desinstalar drivers. Es gratuito y si alguno está interesado en descargarlo, lo podéis descargar en esta página de aquí. Estas son las cuatro funciones más importantes que tiene el programa. Actualizar, hacer una copia de seguridad, restauración y desinstalación de drivers. Y ahora os voy a enseñar el programa. Este es el programa. Antes de empezar os quiero decir que, como podemos hacer copia de seguridad, podemos guardar la copia de seguridad en diferentes formatos. Lo podemos grabar en ficheros SID, en ejecutables o ejecutables de instalación automática. Bueno, para empezar tenemos la copia de seguridad aquí. Que tenemos los dos, en este caso, estos dos drivers son los que podemos actualizar de la tarjeta gráfica y de la U. Seleccionamos esto y le damos a iniciar copia. Aquí podemos elegir donde queremos que se guarde la copia. ¿Qué? 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 Bueno, marcaríamos donde queremos que se guarde y aceptaríamos. Empezaría a hacer la copia de seguridad y ya la tendría hecha. Y después aquí tendríamos para restaurar los drivers, en este caso. Nos diría si hay algún driver que está ya hecho. No lo voy a restaurar. Y también tendríamos aquí todos los drivers que si alguna nota fallo podríamos desinstalarlos. Como veis tenemos aquí todos. Y bueno, ya está ahí.